Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a tocar un tema un poquito peleagudo y es el problema que se tienen en las empresas los jefes con los trabajadores y los trabajadores con los jefes tenemos que empezar a aprender todos desde un principio a separar los problemas que se tiene cada uno en su casa con los problemas de la empresa, un ejemplo gráfico es esto si sois jefes, esto es un canal de emprendedores, pues va un poco enfocado a los emprendedores pero también va a los emprendedores que seréis trabajadores es importante separar los problemas porque un jefe o cuando tengáis una empresa no os podéis cargar a la espalda todos los problemas de los trabajadores el problema que tenga el trabajador en su casa se tiene que quedar en su casa y no lo pueden cargar todos a vosotros el igual que si el jefe tiene problemas en su casa no los puede cargar a los empleados ni puede pagarlo con los empleados que eso también pasa mucho o sea que va por las dos partes ¿por qué me refiero a esto? más que nada vamos a ir al aspecto más técnico y de números al final y es porque luego depende un poco del problema cuando ya son problemas graves en plan de enfermedad o un fallecimiento o una cosa así pues siempre se tiene que mirar de ayudar tanto los trabajadores al jefe como los jefes a los trabajadores ¿vale? por cosas graves, graves de verdad el problema es cuando se empiezan a cargar problemas con tonterías y tonterías y tonterías y hay que tener en cuenta que el jefe tiene que estar para gestionar un negocio si tú tienes una empresa o eres emprendedor tienes que estar para gestionar ese negocio los problemas de tu casa como jefe y como empresa los tienes que dejar en tu casa y los problemas de los trabajadores directamente es que los trabajadores ya no deberían transmitirte según que problemas que sean ajenos al negocio y tú tampoco tienes que aceptar intentar solucionar todos los problemas personales que tengan tus trabajadores porque si no te vas a poner con una carga de trabajo inmensa de dolores de cabeza que no vas a ser capaz de sacarlo adelante te vas a llevar los problemas tuyos de tu casa más los de la empresa más los de los trabajadores los problemas de la empresa se solventan en la empresa los problemas de casa se solventan en casa esto yo lo veo mucho hay mucha gente que es que es especialista en transferir los problemas suyos a otra persona esto pasa a diario, es brutal y no me refiero a trabajadores o jefes ahora ya olvidémonos del ámbito laboral sino que es gente que sus problemas los carga a otro y dicen pero a ver, esto es problema tuyo, no me encuentres rollos y es que muchas veces este tipo de personas lo que buscan es que sus problemas al pasarlos a otra persona que a lo mejor por sentirse mal o por quererte ayudar se va a hacer cargo de tus problemas y esa persona se exime al final de sus responsabilidades y esto lo va a sonar en el ámbito familiar, en el ámbito de amigos y en todos los ámbitos solo que aquí en la empresa, la empresa tiene un objetivo y el objetivo es funcionar para ganar el dinero, para que el empresario cobre, para que los trabajadores cobren para pagar la sociedad social, para pagar la hacienda, para pagar impuestos y para salir todos adelante si nos llevamos lo de casa a la empresa, ni va a funcionar en casa, ni va a funcionar en la empresa así que hay que aprender a separar los mundos excepto en cosas que son realmente graves hasta aquí el vídeo de hoy pero esto es tan común, pasa a diario en todas, todas, todas las empresas que es agotador y si ya son empresas familiares es peor todavía entonces, cuidadito con las empresas familiares con los amigos, en negocios que al final te transfieren los problemas de unos a otros y esto se vuelve muy malo de llevar hasta aquí el vídeo de hoy cualquier duda, comentarios abajo dadle un like, suscribiros al canal seguimos puedes mirar todos los vídeos que hay sobre negocios cualquier cosa aquí estamos un saludo